por qué la gente con miedo a la gente que la gente le van a poner una malintención que la van a meter 20 años esa querella tiene tres años puestos y tiene orden de arresto para defender su mamá porque yo lo haría también donde se encuentra su vida él está aquí o está afuera bueno entonces que esto le pide a las autoridades él está dispuesto a entregarse usted reitera entonces que él lo hizo porque fue adiós defendiendo su mamá en defensa pública pública propia defensa propia porque ya se acabó todo ya hoy como es que se llama su hijo dejando lópez por la empresa otra orden de arresto alejandro había tenido otros inconvenientes nunca nunca porque le traigo copia de cerca de los vecinos si quieren y le traigo testigos de cual venga hacia el congreso salir corriendo a la única lado que hay yo que haya una persona que me dejara la mano ahí y me tirara foto para que vean para que no hay más trato que es ese joven ese viejo medio luego entonces que su hijo se ha detenido que le pide usted las autoridades que no me que tome mucha consideración en él porque eso fue eso fue de presa de presa propia el nombre suyo es el nombre suyo es el nombre suyo y él no tiene que estar corriendo él no tiene que estar corriendo porque si él tiene que estar corriendo que tengo que estar en presa soy yo porque el hecho se hizo por mí y él tenía que defender su mamá hasta morir igual que yo que lo defiendo hasta morir mi hija cuando entonces es que usted lo va a entregar el lunes decidió mano primero como se llama el alejano lópez por la cuantos años tiene 43